Música Seguimos con nuestro repaso a lo más destacado del año que acaba. Hoy toca repasar los 20 momentos más importantes. Los highlights de un 2016 que como cualquier otro año ha tenido mucho de videojuego. Música Pokémon ha estado este año más presente que nunca. Primero estrenándose en móvil y cambiando las reglas establecidas. Después con un Pokémon Sol y Luna que ha renovado la serie. 2016 ha sido un año para hacerse con todo. Otra cosa que ha cambiado para siempre es el modelo de ventas de consolas. En 2016 hemos visto como Microsoft y Sony se han sacado de la manga modelos 1.5 de sus consolas con PS4 Pro y Xbox One S. Y el año que viene con Scorpio, ¿habrá nuevas generaciones de consolas o serán todo renovaciones? También ha sido el año en el que la realidad virtual ha desembarcado a lo grande, aunque no con todo el éxito que cabía esperar. El caso es que Oculus, HTC y PlayStation ya tienen sus visores en el mercado. ¿Llegarán el próximo año los juegos que justifiquen su compra? Lo retro ya estaba revoloteando desde hace tiempo, pero el lanzamiento de Nintendo Classic Mini ha roto la baraja. Y sobre todo las ventas. La rotura de stock de la consola de 8 bits demuestra que la nostalgia sigue siendo un filón. Pese a que los hay que todavía pretenden discutir las evidencias, Overwatch es la muestra de que Blizzard es la compañía de los aciertos. De beta a fenómeno en unos días. Hasta los grandes clubes de fútbol reconvertidos al mundo y esports se han rendido a sus encantos. Tras unos años de capa caída, el empuje que ha dado Phil Spencer a la marca Xbox One, con una presencia constante en redes sociales, han cambiado las perspectivas futuras de la marca. Xbox One ha comenzado a vender mejor y ya nadie se acuerda del nefasto toque Matrix. Nintendo dejó caer su Wii U para tomar carrerilla con Switch. Este año la vimos en vídeo y conocimos su nombre. Las babas nos cuelgan esperando que llegue el próximo 13 de enero y conozcamos más sobre lo nuevo de la gran N. Los eSports han tenido en 2016 su gran año, pero pinta que el próximo no será más pequeño. Las competiciones con videojuegos se convierten en el deporte del futuro y los principales clubes de fútbol están comenzando a entrar en la contienda. Todo apunta a espectáculos. Nintendo dijo muchas veces que no tocarían un móvil ni con un palo selfie. Este año no solo han tocado los móviles, sino que además los han abrazado con fuerzas. La primera generación de juegos de Nintendo para móviles además se ha estrenado con éxito. Suponemos que lo que venga detrás no será para menos. En una generación que no ha destacado por títulos que asuman la potencia de las nuevas máquinas, Naughty Dog la volvió a liar lanzando su nuevo Uncharted. Una aventura que a nivel técnico hay que ver para creer. A partir de Uncharted 4 el nivel de exigencia cambia radicalmente. ¿Puedo ver a ti en este caso? Disney Infinity nació para convertirse en un fenómeno. Un juego que mezclaba Disney, Pixar, Marvel y Star Wars con unas figuras realmente chulas tenía que ser un éxito. Sin embargo no lo ha sido. Lamentablemente era el último cartucho de Disney en videojuegos. Steam parecía convertir en oro todo lo que tocaba. Por ello, cuando anunciaron su apoyo a las Steam Machines, máquinas preparadas para jugar los lanzamientos de la plataforma, parecía que las consolas corrían peligro. Sin embargo, su llegada ha sido poco menos que anecdótica. Metal Gear Solid V dejó poco claro el futuro de Hideo Kojima. Este año las dudas se han disipado con dos trailers de Death Stranding, el nuevo proyecto del genial creador. No sabemos de qué va, pero cada vez que se habla de él se paran las rotativas. Respecto a la realidad aumentada, hay poco que comentar. El dispositivo de Microsoft HoloLens se ha deshinchado poco a poco. ¿Se quedará todo en realidad aumentada en nuevos intentos a lo Pokémon Go? Parece que de momento sí. Los grandes juegos, los siempre impresionantes AAA, se han quedado en las estanterías de medio mundo con ventas tirando a moderadas. ¿Han cambiado los hábitos de consumo? Veremos cómo se mueve el mercado en próximos años. ¿Y no ha habido grandes anuncios de secuelas? Pues sí, dos han coronado el universo videojuegos. Los esperados regresos de Red Dead Redemption y de The Last of Us. Ya estamos ahuecando los sofás para cuando salgan a la venta. Los youtubers han subido un escalón más este año. Han pasado de ser jóvenes idolatrados por millones de personas a ser considerados como personas realmente influyentes. Si esto es una burbuja, está más hinchada y fuerte que nunca. ¿Qué ha pasado con las portátiles en 2016? Pues poco, solo se mantiene viva y bien viva Nintendo 3DS habiendo superado este año a PlayStation 2 en ventas. Pero no se han hecho anuncios realmente relevantes en el sector. ¿Habrá novedades en 2017? Ya veremos. En 2016 también hemos tenido alguna polémica que otra. Una de las más notorias ha sido la de No Man's Sky, que ha vuelto a sacar a colación el clásico debate sobre la publicidad engañosa. Por último, en 2016 se han juntado dos regresos realmente esperados. El de Final Fantasy XV y el de The Last Guardian. Dos desarrollos casi eternos que han coincidido cósmicamente, prácticamente en fecha de lanzamiento, para gozo de los fans. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos.